¿Qué dice? Ya hay que empezar otra vez así porque ya otra vez el coronavirus anda y acabando. Sí, yo hablo con mi mascarilla ahí, a cuarta. Todos andamos con una mascarilla ahí por si acaso se complica la cosa. Buenas tardes a todos los moscanos y dominicanos. Y ya es usted que tiene que cuidarse, ya no esté esperando que el gobierno, que la salud pública, ya... Que no se cuida o se jodió. Ya el gobierno hizo lo que había que hacer. No, y la vacuna está ahí. Es tan sencillo que hay muchísimas vacunas y la gente no va ni se las pone. Yo creo que la gente va a dejar que se dañe, necesitando la vacuna. Y hubiera que comprarla, tuvieran con el grito al cielo. Yo creo que es porque son regaladas que la gente no le pone la tensión de vida. Miren, estuvimos viendo así a grosso modo en el día de hoy. Y lo compartimos aquí en el grupo casi completo. No sé cómo es la visión de Conani. Era relativo a un joven, jovencito, ¿verdad? Que se raspó la ceja, se hizo un callejóncito en la ceja. La mamá lo agarró, le rasuró la ceja entera y una institución del gobierno que se llama Conani entonces está objetando y condenando la cohesión de la mamá. Sin embargo, si ustedes se van a dar cuenta, yo no sé por dónde está el olfato de la población. Yo creo que aquí hay instituciones que viven tan desconectadas de la población que hacen cosas que ellos lo ven como por televisión. Supongo que lo ven en Estados Unidos, en Europa y repiten lo mismo. Miren, vi yo esa publicación. Esta publicación es de Instagram, del portal digital de Nuria. Y le voy a contar un comentario. ¿Cuántas madres ni se dan cuenta de lo que los hijos se hacen? Por lo menos ese está pendiente de su hijo. Dice un comentario. Conani solo es para coger dinero del Estado y que busquen los niños que están durmiendo en la calle. Que puedan parar el malecón después de las 8 de la noche y encontrarán mucho en la capital. Que lo corrieta bien. Que lo publique para que sea centro de burlas, no. Pero la corrección sí. En la autopista Duarte con beibolita en la noche, en la noche hay dos niños que no llegan a 10 años, que vayan a recreatar eso. Pues déjeme decirle una cosa. Estos son todos los comentarios. Todos apoyando a la mamá. Dice el último, vamos desde el uno. Conani ha hecho productivo en la... ¿Qué ha hecho Conani productivo en la última década? Nada. Miren, eso tiene 500 comentarios. Todos apoyando la corrección de la mamá. Y yo le voy a decir aquí. En una entrevista de lejos. ¿Y qué tú hubieras hecho, Willy? ¿Qué tú hubieras hecho, Willy? Y cuatro pecosones más. ¿Y usted, Sandy? Igual. ¿Y usted, compadre? ¿Y usted? Entonces todos estamos de acuerdo en una cosa. No se le puede estar tolerando la sinvergüenza a los niños para después tener que cosechar delincuentes. ¿No le sacan por delincuentes? Sí, que todos se lo encuentren. El principal problema de descomposición social que hoy estamos viviendo con... Porque son adolescentes. Sí, sí. Adolescentes de 16, de 15, de 14, hasta de 12 años. Es que son delincuentes y los papás los soltaron en banda. Sí. Son delincuentes. Como hizo el comentario, por lo menos esa mamá salió a buscarlo y se la afeitó incómoda porque le está haciendo ese tigreaje. Bueno, esa mamá asumió una reacción frente a esta realidad. Y desde aquí nosotros, los que estamos aquí toditos, los preguntar toditos, ustedes lo escucharon. Todos apoyamos esa decisión de la mamá. Corriálo ahora, chiquito, para que no lo vaya a ver a la cárcel o al cementerio cuando esté en grande. Que eso le está pasando a mucha gente en este país. Para que después no se equivoquen. Entonces apoyamos esa decisión de la mamá. Ella cogió la fe y todo la ceja. Rapillaba ahí. Entonces que salga ahora para la calle. No, entonces ya él se va a esperar, él se va a dejar de joder con eso. Bueno, la realidad es que en este país las madres están apoyando tanto a los hijos que lo que están es convirtiéndolos potencialmente en delincuentes. Muchachos malos, si tú vas a su casa, te cogen un vaso, te echan el agua arriba. ¿Y qué han dicho ustedes que eso es formación integral? Digo, tolerarle a muchachos que hagan todas las diabluras que puedan hacerles de chiquitos. Póngale atención a sus hijos. Póngale atención a sus hijos, porque cuando se dilocaban y cogían otro camino, no hay nada que buscarle. Y si miren cómo está la cárcel, dice que aquí se habla que aquí hay cerca de 18 mil presos, no sé si en el sistema tradicional. Pero usted ve la cantidad de muchachos, usted ve a la cárcel y usted ve la cantidad de muchachos jovencitos que están en la cárcel porque quieren tenis caros, quieren ropa cara, quieren celulares caros y la mamá no se los puede dar. ¿Y qué hacen entonces? A salir a robar y a atracar. Yo conocí a una mamá, amiga mía, que lo que menos se imaginaba era que el hijo andaba atracando y ella trabajando como una loca. Pues ella trabajando como una loca y el muchacho va atracando en la calle. ¿Y cómo lo supo? Porque lo agarran. ¿Cómo lo saben muchas madres cuando lo encuentran muertos? No, que la policía lo mató en tal sitio. Pues ese muchacho era un santo, ese muchacho era de Ibañil. Ese muchacho siempre trabajaba en atracando. No, se lo mataban en una acción en el día que se les cae. Mire, nosotros queríamos, eso fue porque lo vimos ahora y los muchachos quisieron que lo comentáramos algo. Póngale control a sus hijos. Pero yo lo que quería comentar en el día de hoy es el activismo político que se está dando en el país de manera permanente. Es decir, ya arrancó el proceso electoral. La Junta debió de controlar eso. La Junta no debió permitir que en el país, porque en el país ustedes saben el tiempo que tiene la gente, los partidos dedicados a la campaña. Si usted sale del gobierno y al otro día hay un tipo en campaña política. Si aquí tenemos los cuatro años de campaña política, señores, eso afecta el desarrollo económico de los países. Eso afecta el desarrollo económico de los países porque se entra de inicio cuando un gobierno llega, se centra inmediatamente en el proceso electoral. Y yo no estoy diciendo que uno lo hace y otro no lo hace, porque al final de cuentas todo lo están haciendo. El presidente lo hace a través de sus inauguraciones y en las acciones y en las acciones que participa. Naturalmente, el presidente dice que lo hace porque él es presidente y va y hace esas acciones. Pero se metió en campaña. Miren, yo tengo ahí un video, vamos a ver si Willy no va pasando. Tengo tres videos ahí de activismo político. Si Willy no va pasando uno y lo vemos con ustedes para que ustedes vean cómo anda. Ahí tenemos uno de ellos. Dale audio ese. Eso no es campaña política. Eso es campaña. Eso es campaña política electoral. Ahora vamos a ver el de Leónel o el que tenga Willy disponible es de los tres. A ver si no encuentre. Por la patria y por honor integrarse a plenitud dentro de las filas de nuestra organización la fuerza del pueblo para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia la defensa de la constitución y la promoción del progreso la prosperidad y el bienestar el pueblo dominicano. Que Dios y la patria les preve por ello. Bienvenidos todos bienvenidas todas a la plena de Leónel. Entonces eso no es campaña política. Estamos en campaña política y falta otro video. Vamos a ver si los muchachos no lo ponen ahí. ¡Política! 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 de Danilo del domingo. Pensó que esa junta iba a tomar el control de eso. Ni caso le hace. Estamos en campaña política y el gran ausente de la campaña política aunque la hace a través del ejercicio gubernamental es el PRM. Bueno, el PRM lo hace a través del ejercicio gubernamental del presidente. Bueno, pero ahí no se sube una bandera. Bueno, le bocean, presidente, cuatro más. pero no es una actividad propia de la política. La realidad es que estamos en campaña política y faltan dos años. Dos años faltan para las elecciones y estamos en campaña política. Y cuando usted analiza todo eso, no analiza un fenómeno. ¿Cuál es el otro fenómeno que no analiza? Bueno, ahí tuvimos también en la única actividad el PRM debió de atenuar el activismo político. No como PRM, incluso como gobierno. Ahí tenemos también que fue el entierro de Orlando. Que eso como que sacó un poco al país del activismo político. Vamos a ver el videíto de Orlando ya para que al final de la jornada hagamos esa despedida de un buen hombre. Y lo tenemos ahí. Aplausos Como ustedes entenderán, eso que ustedes vieron ahí, que era el velatorio, el entierro de Orlando es una manera también en cómo se aprecia el activismo político dentro de un ambiente de dolores, es un enfoque. Sin embargo, la realidad es que la muerte de Orlando generó prácticamente una semana de tranquilidad en el país y la gente se centró en esta situación. Sin embargo, también ahí hubo gente. Lo que le queremos es significar, miren cómo transcurre de manera permanente el tiempo y con excepción de ese movimiento social que hizo el PRM, el PRM no está en el activismo social. Sin embargo, los partidos, entonces miren un fenómeno que yo no sé si ustedes se han puesto a calcular. PLD, oposición. Fuerza del pueblo, oposición. O la fuerza del pueblo o el PLD va a quedar, yo partiendo de la lógica política actual, ¿verdad? No sabemos cómo va a estar más para adelante. Pero suponiendo que el PRM quede en primer lugar, uno de esos dos partidos va a quedar en segundo. ¿Por quién votan los que queden en tercero? Ustedes saben que en el proceso electoral el que gana en la primera vuelta entonces quedan dos fuera, en este caso que son tres. Entonces, pero los dos que quedan fuera en este caso si gana el PRM son dos opositores. Si el PLD queda en segundo, casi por un asunto de lógica, aunque el Lionel no quiera, deberán apoyar automáticamente al PLD y viceversa. Si Abel queda en segundo, entonces la gente de Leonel la apoyará en Abel. Pero si Leonel queda también en segundo lugar, la gente del PLD, aunque no lo quieran Danilo, aunque no lo quieran mucha gente, van a apoyarlo porque es el sentido del discurso de opositor. Si el discurso de oposición ahora está centrado en esas dos fuerzas, por tanto, el PRM tiene que hacer un esfuerzo, un esfuerzo por ganar en primera vuelta porque para una segunda vuelta de inicio tiene que haberse asegurado un frente opositor en ese proceso y si vemos un PRM relativamente atomizado en este momento, como parece que está entonces, aunque nos informan que el PRM está implementando un proceso de selección de candidatos y que lo está tratando de lograr por consenso con el fin de sacarlo para la calle a ser política. Pero el otro enfoque es que el PRM hace un ejercicio político desde el gobierno. Si centra el ejercicio gubernamental, el ejercicio gubernamental lo centra, el ejercicio gubernamental se centra como si fuera la actividad un político así. Una manera de hacer política es hacer un buen ejercicio gubernamental. Bien, pero ¿qué es un buen ejercicio gubernamental? Aquí solamente hay un presidente, pero resulta que las elecciones próximas que vienen son las elecciones municipales. Y entonces, ¿qué sucede para esas elecciones municipales? ¿Qué están logrando? Por ejemplo, ¿cómo se realiza el síndico de Puerto Plata o el síndico del PRM o de Cotuí? Tiene que hacer un buen ejercicio gubernamental. ¿Hay manera de que un síndico haga un buen ejercicio gubernamental? Al extremo que pueda superar dos fuerzas que lo enfrenten. Yo pienso que sí, pero tiene que ser un buen ejercicio gubernamental. Por tanto, ya estamos en campaña, Sandy, ya eso quiere decir que la Junta soltó eso en banda, ya la Junta perdió el control político electoral y dejó que los partidos se pusieran a hacer campaña, Sandy. Abiertamente. Tú dijiste ahorita que tú mencionaste hace un momento a Odebrecht. Es bueno que tú sepas que no hay una sola foto de Wilson Camacho de ninguno de los fiscales con el caso Odebrecht. Revisé los tres íntagrames del periódico Elistín, del periódico El Caribe y del periódico Hoy y del periódico El Nacional. Nada. ¿Qué quiere decir eso? Que la lucha contra la corrupción ya pasó a otra categoría, es decir, en donde la gente no le pone atención. ya para que para Wilson Camacho figurar tiene que ser que pida prácticamente la libertad de los presos para que pueda tener participación. Parece que o lograr una condena de 30 años. O lograr una gran condena que debería ser el propósito y debería ser el resultado. La realidad es que no le estamos poniendo atención a los asuntos que tienen que ver con la persecución judicial. Lo que quiere decir es que el gobierno en lo adelante el gobierno tiene que desarrollarse crecer sostenerse y prepararse si va para una reelección en base a un buen ejercicio gubernamental a superar el ejercicio gubernamental pasado y lo que vemos a simple vista es un PRM ausente de la vida política y social. Aquí no hay cómo gestionarle a la gente ni una quimioterapia porque lo último que hicieron en el programa de esos medicamentos caros fue que parece que consumieron todo lo que había comprado la gestión pasada se le terminaron y ahora están en un proceso de licitación para ver si adquieren medicamentos mientras hay 14.000 gente enferma sentada en su casa muriéndose. Para los meses agosto, septiembre o octubre por allá es lo que se está licitando. Ya ustedes están viendo una gente que necesita una quimio que se la da semana simplemente se fatidió producto de qué de esa ineficiencia de ejercicio público tienen los PRM que están en el gobierno tiene que ponerse a trabajar porque si no van a seguir azareando al presidente se habla de que el presidente está azareado o azarado por un paquetón de funcionarios que cuando lo miden lo que la gente está pidiendo es la cabeza de ellos el presidente tiene el lapicero que se haga sentir ahora en agosto es el mejor escenario para eso o sea ya en dos años el que no ha hecho en un ministerio no va a hacer nada no va a hacer nada entonces claro algo no el presidente tiene que hacer algo si no se volvió exacto o si no va a entregar el gobierno entregar el gobierno y se va a entregar el gobierno el presidente o hace lo que tenga que hacer con los ministerios o entregar el gobierno yo estoy de acuerdo y la gente tiene la esperanza puede tener eso si no murieron con flores los perremenes entonces se pueden en estos cuatro nos vamos nosotros también señores gracias por la sintonía mañana estaremos nueva vez con ustedes gracias a nuestro camarada Pedro Guzmán gracias 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 gracias